Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales, como lo llaman Estamos aquí chicos en un nuevo video de Roblox Volvemos chicos a Shinobi Live 2 Welcome to Shinobi Live 2 Welcome to Shinobi Live 2 Ya está aquí chicos la nueva update La update 239 chicos Y los códigos del video anterior Están todos, todos, todos caducados Ya no han dejado ni uno vivo Pero tenemos chavales códigos nuevos Así que si has entrado en este video Enhorabuena, vas a tener unos 500 giros gratis Y 65.000 realcoins Así que venga no, vamos al lío Vamos a canjear esos códigos todos Para canjear los códigos, sabéis chicos, triangulito rojo Y tenemos que ir aquí donde pone edit Le damos Vale, y aquí en la parte derecha donde se ponen los códigos del juego El aviso de todos los videos chicos Como mucho podemos acumular 500 giros O 500k de realcoins Si tienes la misma cantidad que tengo yo Gástatelo todo antes de poner los códigos Porque si no los códigos no te van a dar absolutamente nada Así que lo primero que tienes que hacer es Gastar todos los giros y todos los realcoins O por lo menos 100.000 realcoins Porque estos cuatro códigos nos van a dar 65.000 El primer código nuevo chicos En esta dirección número 239 es Uy va, una V no es Es este 2 M likes Coded Admiración, vale Pero la O y la E son un 0 y un 3, vale 2 M likes C 0 D 3 D Admiración Vamos a canjear los chicos Vamos a ir realcoins y spin para todos Este es el que tiene más spin de todos, eh Si ves que ya con este código Tiene ya 500 spin Vuelve a gastarte todos Para que los tres siguientes códigos te den más, vale Porque en total son 650 spins Lo que te voy a dar con estos cuatro codigazos El siguiente código nuevo es este Gems239 Admiración, vale Todos los códigos terminan en admiración Siempre en este juego También es un código que nos va a dar realcoins y spins Cajeamos Gems239 Admiración Ole, ay Pedazo de code Si te gusta mucho Sindo Life Pega un like a este vídeo Para que este vídeo llegue a mucha más gente, vale Así mucha más gente consigue los cuatro últimos códigos publicados El tercero es este FixGame239 Vale, pero en vez de una A es un 4, vale FixG4ME239 Admiración Otro código que nos va a dar tanto realcoins como spins Ole Y el cuarto y último código de momento, vale Porque ya sabes que el título real en cuanto trae Nueva actualización empieza a traer aquí códigos a punta para Así que están muy pendientes del canal Es este NoMoreMessingOnlyGrindAdmiración, vale Con la N en la M, la O y la G en mayúscula No os preocupéis chicos que siempre los códigos los tenéis en descripción Para que los copiéis y los peguéis NoMoreMessingOnlyGrindin Cajeamos Ole, hay pedazo de code chicos Pedazo de cuatro códigos que tenéis en este vídeo Y nada chavales, hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 5000 likes Y te voy a dejar ahí un par de videítos tan guapos Para que sigas cajeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken Adiós